Creo que fuimos muy superiores en todo momento, creo que hasta cuando tuvimos 11 contra 11 fuimos muy superiores y después 10 contra 11 más, una lástima que no lo pudimos cerrar. Sí, una lástima, creo que hicimos todo para ganarlo, tuvimos una chance muy clara que por cosas de la cancha pica mal la pelota y no llega a pegarle bien, pero ya está. A pensar en el partido que viene, con mucha bronca ahora, pero hay que pensar en el partido que viene. ¿Vos crees que con el cambio de sacar a Ramírez perdimos jugadas por esa banda, no? Sí, viste, creo que Mario es el que sabe de ese tema, ¿entendés? Para mí José está pagando el periodo de adaptación de lo que es la categoría, hoy lo hizo muy bien y bueno, pero Mario lo vio por ahí un poco cansado y optó por Claudio que es un jugador de primera pero no pudimos revertir la situación. Sí, nosotros estamos viendo la platea, la actitud tuya del partido que la verdad muy fundamental en lo que es la defensa, bien parada atrás, veo que te veo más afianzado en partido tras partido y bueno, para mí es una enorme favorección para decirte lo que es que vos estés bien, ¿no? No, creo que tengo la confianza del técnico y mis compañeros y sé lo que yo puedo dar así que me quedo tranquilo porque trabajo para tratar de estar bien, para estar mejor partido tras partido y gracias a Dios se está dando. A veces te digo más, prefiero jugar mal y ganar, pero quiero ganar, ¿entendés? Una lástima que se nos está escapando, se nos está haciendo rogar el triunfo de tener Nacional B. No, pues yo creo que va a venir, así que esperemos el próximo sábado de Matadero tratar de, bueno, darle una victoria a la gente ya que jugamos con público, gracias a Dios. Entonces, esperemos la victoria del próximo partido, sabiendo que el gimnasio de Matadero es un duro equipo, ¿no? Sí, creo que otra vez viene un equipo grande, pero no te olvides que Chicago es grande, es uno de los equipos más grandes de la categoría y hoy vino acá y demostró por qué es grande, una lástima que no lo pudimos ganar y ojalá que el sábado que viene estemos disfrutando lo que es un triunfo, ¿no? Bueno, Lucas, muchísimas gracias por bajar el micro, por que estaban dentro del micro y hicimos bajar, así que bueno, un saludo para la gente. No, bueno, un saludo a la gente y que se quede tranquilo que este equipo deja la vida por estos colores y creo que lo está demostrando, lo va a ir demostrando, lo está demostrando y lo va a ir demostrando partido tras partido. Lucas, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias.